Yo me vacuné en el Partido de la Cosa. Señor Intendente, no tengo palabras para agradecer la novedad de toda la mañana que me vinieron a buscar. Gracias, gracias, gracias. Vamos a conocer a Serena. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Qué lindo conocerla. Le hice saludos y la quise conocer. No tengo palabras para agradecer. Hace dos años que estoy enferma, dos años y medio que no me muevo. Pero yo siempre fui de esa zona. Descubrí la Santa Teresita hermosa. Y usted, que cambió la forma de ser de este pueblo, digo solamente que la quiero felicitar. Bueno, felicitaciones, porque también Santa Teresita y todo se ha logrado por su trabajo. Así que ha llegado el momento y vino el Intendente y se lo ha reconocido. Así que estoy acá para reconocerle, para reconocerle todo lo que ha hecho por Santa Teresita. No, de que me tome esta confianza, pero yo al 97, pronto comio al 98, un siglo de vida. Bueno, estoy contenta, yo lo reconoce. Bueno, bueno, bueno. No, no, por favor, por favor. Ahora vamos a tomar un cafecito acá en su casa. Al revés de este café, pronto, un café. ¡Ja, ja, 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 pronto! De alegría. De alegría. De alegría. De alegría siempre que usted es necesario. Bueno. Tiene que tener conciencia. De agradecerse. Soy como soy, no voy a cambiar. ¿De acuerdo? Bueno, así va a ser. No encuentro las palabras. Todo lo que no le dije, usted piensa que yo se lo dije. Bueno, muchas gracias Muchísimas gracias ¿Casar? ¿Tiene hijos? No, soy soltero Pero bueno, quisiera tener hijos Y quisiera casarme Me imagino Y me gustaría casarme también, sí, por supuesto Tener hijos también Pero bueno, todavía no se ha dado Ahora tengo mi tiempo Ocupado en el trabajo Como usted tiene ocupado en la iglesia En la construcción Bueno, yo tengo mi tiempo ocupado en la construcción de la costa De este municipio Pero lo cambió Sí, sí, la vamos a cambiar más Para mejor Ay, Dios mío, lástima que yo no voy a estar Eh, pero ¿por qué? No, no, no En dos o tres años podemos hacer un montón No, no Sí, ya nos pusimos de acuerdo que vamos a hacer el festejo de los 100 Así que más cambios va a haber usted Va a llegar a ver Es más, ahora este año vamos a inaugurar Acá en Mar del Tuyú Un centro deportivo Donde hay pileta de natación Canchas de básquet De fútbol Y un montón de cosas Yo le voy a pedir que me acompañe Sí Le voy a pedir que me acompañe a la inauguración este año Vamos a inaugurar juntos Con toda la comunidad ahí Gracias ¿Eh? Entonces ahí sí que me tocó elegante Ahí se pone Ahora estoy como yo No, no Acá en Santa Teresita empezamos a construir Ahora Habíamos iniciado a construir un centro cultural Que se nos cayó Y ahora ya empezamos a hacerlo de vuelta Así que Eso también lo va a llegar a ver Eso también va a llegar a ver la obra terminada Ahora es una línea hermosa Es enorme Poder conocerla La verdad es que cuando yo vi el video dije Quería conocerla Pero no la voz ¿Eh? No Y a esto voy a venir Y vamos a comer una pizza o unos fideos ¿A qué le gusta comer? Le gusta todo Me gustaría comer pescado Está mucho que no ¿Es pescado? Bueno Ahora vamos a coordinar y vamos a hacer un buen pescado No ¿Cuándo vamos a comer? Ahora no No, ahora no Si usted me acepta Dios mío Todas las mujeres de Santa Teresita A mí cuando Dios Le reconocemos todo lo que hizo ¿Eh? Le reconocemos todo lo que hizo Por la comunidad ¿Sí? Gracias Un besito Gracias 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 Y nos vemos prontito Con esto ya yo estoy contenta Si tiene mucho trabajo Yo soy la última De veras de corazón Se lo digo Los trabajos son más interesantes Yo ya con usted Con este día Entendido Yo le voy a decir una cosa Usted no es la última Es la primera ¿Sí? No es la última ¿Eh? Creo que eso le quede claro ¿Sí? Cristian Bueno Nos vemos pronto ¿Sí? Sí Gracias Chau Cere Chau Gracias 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 Amén.